que tal chicos como están miren lo que estoy haciendo acá les cuento que esta es una de mis plantas que estaba en la parte de arriba y pues le salió bueno miren esto miren aquí todo esto que tiene y se va a llenar así que no me gusta a mí que se llene de eso entonces lo que yo hago cuando pasa esto de de estos bichitos este que nada que ver aquí creo que se nota cierto lleno de puntitos y ya le estaba sacando de las otras hojas también como estaba en la parte de arriba pues no me percaté de eso pero aquí ya estamos tampoco la estado regando mucho porque está arriba pero ya la vamos a cambiar de maceta lo voy a poner en tierra nueva la vamos a lavar muy bien lo que yo uso para lavar es esto que es para los trastes para los platos y un cepillo que tiene acá pequeñito y aquí es más grande que esto es lo que se usaba para los perros para lavar los dientes a los perros pero como ya está gastado miren y además que me gusta esta parte porque es pequeñita y entra a todo lado yo le echo simplemente el líquido este vamos a cerrar y vamos a poner aquí así este es mío para mis plantitas y lo ando cepillando así dándole unas así el redondo para que puedan salir y las partes que son muy pequeñitas o más adentro utilizo esta que es la más chiquitita así que entra muy bien a todo lado cuando les hace cuando pasa esto con las plantas a mí me gusta sacar por completo no sólo lavar de de encima y listo porque sabemos que hasta aquí adentro es que tiene todos esos bichitos horribles a ver vamos a tratar de esto desenredar y es así estas son dos una florece rosado y la otra florece blanco pero como pueden apreciar está un poco maltratada descuidada porque estaba en la parte de arriba como les comenté y pues toca ya hacerle un mantenimiento para que se ponga súper bella y totalmente hasta las raíces yo le hago con esto miren las raíces también me gusta cepillarlas le falta también agua la vamos a cambiar de lugar la voy a cambiar de tierra y la vamos a poner muy guapa las puntas también porque vienen las puntas aquí yo ya traje mi manguera para que las vayamos enjuagando muy bien porque ahorita estoy yo en el piso en un bañadorcito en el piso hola mi vida cómo estás precioso ahora cómo estás mi amor aquí están mis enanos acompañándome y miren están quedando muy limpiecitas a lo que estaba ya está las voy a dejar en un baldecito hasta que se hidraten un poquito más bueno chicos miren aquí yo me las traje bueno ya es al día siguiente las dejé en un balde con agua para que puedan hidratarse un poco más las he sacado hace media hora del agua para que no esté esto mojado las raíces para que pueda trasplantar bien pero me puse a hacer otras cosas y está haciendo viento y se secaron muchísimo yo también traje estas dos macetas voy a separarlas como les comenté son dos plantas de diferente color bueno florecen de diferente color y no sé cuál es cuál así que vamos a poner en diferentes y cuando vuelva a florecer pues ya vamos a saber cuál es cuál aquí ya traje mi tierra y vamos a empezar con esta y vamos a conversar también un poquito sobre los cuidados saben que me siento un poco como se dice hipócrita se puede decir al hablar sobre el tema del riego al ver esto pero se hizo en unos dos meses debe ser esto que lo dejé desde que estaban ahí arriba pero igual les voy a conversar cómo es el cuidado de estas preciosidades para que no les pase lo que a mí me ha pasado y además no lo vayan a poner en un lugar hacia arriba para que no se olviden para que puedan cuidarla bien y no se ponga así como está la mía a ver bien precioso aquí te vamos a separar un poquito les cuento que este cactus es una planta epífita y qué es epífita pues epífita quiere decir que a ellos les gusta vivir sobre otra planta pero eso no quiere decir que sean parásitos sólo sólo la utilizan para estar en ellas no son ningún parásito para las para las otras plantitas miren por acá vamos a poner también a ver señorita me está dando lástima esta hoja que está aquí miren esta sí que está pero grave pero grave como les decía a estas plantas les encanta estar agarrado de los árboles y se alimentan del aire y de la lluvia miren por acá vamos a echar esto bien se está echando por todos lados no sé qué me pasa y esta planta es originaria de África del Sur y también África Central saben qué tengo estas dos tengo esta y esta otra que habíamos lavado que tampoco sé de cuál es cuál miren cómo está una penita así que vamos a poner también una pequeña acá y otra pequeña a esta con la otra y pues ya cuando florezca vamos a ver si le estoy atinando al mismo color o no a pesar que igual se las vamos a dejar ahí para que así florezcan rosada con blanca porque si una es rosada y la otra es blanca pero a ver pues a ver si le atino o no le atino listo me gusta cómo está quedando ay miren me olvidé poner esta yo sigo hablando de ella pero ni por si acaso pensé en ponerla acá la vamos a poner por acá eso vamos a apretarlo un poquito la ubicación de esta señorita hermosa este es un cactus orquídea creo que no les dije el nombre cierto sí creo que no les dije el nombre la iluminación a este cactus le encanta la sombra o bien puede estar bajo semisombra como es mi caso necesita muchísima iluminación pero que no le vaya a dar el sol eso sí para nada porque cambia de color y se vuelve café pierde su color así verde y pues se va a poner súper súper feita chicos para nada no necesita estar en el sol o también pueden acostumbrarla poco a poco pero no todo el día como les digo siempre todas las suculentas no todo el día simplemente puede ser unas horitas y listo no más ven por acá vos ahora vamos a hacer esta y miren miren esta que se rompió hace un momento qué tontera es que también la está colgando y medio que es tan rara así la vamos a poner a esta y justo están pasando la vamos a poner aquí atrás más bien así miren esta otra también que la he roto es que la puse en la mesa y pues mis gatos siempre están en esa mesa y hasta ahí llegaron pero las vamos a poner súper lindas creo que mientras más te estresas por un problema más llamas al mal así que no pasa nada que estén esas dos hojas así no quiere decir que ya están que van a llegar ahí no más vamos a ver cómo arreglarlas bueno vamos a ver por acá vamos a ponerlas unas tierritas como les decía le encanta la sombra pero no en un lugar oscuro bueno ahí adentro no que no le llegue sol ella necesita muchísima iluminación para que florezca entonces las mías siempre están aquí afuera dice mi sombra porque adentro no tengo muy muy buena iluminación a pesar que adentro también tengo plantas tengo cuatro me parece y están bien y pues están muy bien tengo cinco no me acuerdo pero el poco la poca iluminación que les llega están muy bien quería sacarlas aquí afuera pero dije si están bien mejor no las arruinaré sacándolas entonces están ahí adentro van a ponerla cerca a una ventanita si quieren que esté adentro porque necesita mucha luz miren aquí me da mucha pena verla así porque en dos meses es que ella se puso así de mal no estaba así para nada desde que la subí ahí arriba fue adiós pero bueno acá yo tengo estas otras que también hemos lavado las que se rompieron y las voy a poner por acá ahí estás y listo me gusta cómo han quedado y al fin las he separado están súper lindas así separadas ahora les voy a hablar sobre un tema que yo me olvidé hacer y es el riego a ellas les encanta muchísimo el agua tenemos que regarlas más seguido pero no quiero decir que la estén pues encharcando con unas tres veces a la semana está muy bien pues lo que necesita ella es tener la tierra húmeda pero no la vayan a estar encharcando porque este cactus si se pudre fácilmente simplemente vayan a mantener la humedad mejor si esperan que el sustrato esté seco pero no hagan como las suculentas lo que yo hago de las suculentas es que el sustrato está seco y espero una semana más para regarlas digamos con estas no si ustedes ven el sustrato ya seco pues ese momento échenle agua no esperen otros días para echarles ese momento échenle agüita o mejor ponganle un plato como siempre les digo yo siempre les pongo platos para que ellas vayan absorbiendo y listo el chiste es de que ellas siempre estén húmedas ok y que no se estén secando como está ahora esta tierra para que no se vaya a poner así una lástima como está ahora y ya eso es sobre el riego con unas tres veces a la semana ella va a estar contenta muy bien creo que ya está muy bien la tierra ah perdón el sustrato tiene que ser muy pero muy poroso le gusta un sustrato que sea de hojas secas ese es el sustrato que yo uso de hojas secas de árboles descompuestos y esa tierra pues yo lo acompaño con cascarilla de arroz que es esta de acá y como se me acabó la cascarilla de arroz también le eché un poco de perlita ya saben que yo estoy utilizando la perlita hace poquito siempre he usado la cascarilla de arroz pero es bueno también entonces pónganle mucha cascarilla de arroz yo le hubiera puesto más pero ya se me terminó no me alcanzó como sabemos esta plantita pues vive en los árboles al aire cierto entonces le gusta eso no una tierra que sea así súper dura porque le va a ir mal también otro tema sería la reproducción la reproducción chicos es a ver esto vamos a levantar súper fácil simplemente sacamos un hijuelo de aquí puede ser miren de este lado haciéndolo girar siempre empujando hacia adentro no hacia afuera y listo y como pueden ver aquí pues esta se salió se acuerdan se salió hace cuando estábamos lavando yo estaba rompiendo también entonces simplemente la ponemos en tierra y listo y listo eso es así de fácil también esta donde está la que se rompió esta de acá esta que se rompió también yo la puedo cortar muy bien ahorita rectita y la pongo en tierra y también va a sacar raíces como es el caso de esta señorita que también se partió así por la mitad y la vamos a poner y va a sacar también raíces les cuento que hay otra que es una que es un poco parecida que se llama eh dama o no si dama de la noche creo que es su nombre si dama de la noche pero sus hojas son un poquito más lisas no son tan bordeaditas como estas son un poquito mucho más lisas y la verdad yo las primeras veces también me confundía y pensaba que era esta pero no no es ella miren son estas hojitas ya un poco más eh onduladitas así o bordeadas no se como le puedo decir y las otras son un poquitito más lisas no se nota casi nada mientras de esta si miren si se entra si se entra si se ve mucho las entraditas que ella tiene y además que la dama de noche florece eh sus flores simplemente son por las noches mientras esta dura hasta tres días la floración y la floración chicos son súper súper bellas eh me floreció hace cinco meses me parece les voy a dejar una fotito eh por algún lugar saben que les voy a dejar una foto justo aquí porque aquí veo que hay mucho espacio vacío les voy a dejar la floración eh me floreció la rosada y pues es bellísima es grandota es hermosa y dura dos tres días y tiene un olor súper delicioso también en este momento yo no sé cuál será la que me floreció porque como estaban juntas no tengo la mínima idea pero cuando vuelva a aparecer les voy a poner ahí un letrerito rosa y a la otra blanquita así como para ubicarlas digamos entonces lo que voy a hacer ahora estas es ponerlas en un bañador para que la tierrita se empiece a mojar para que estén húmedas como les comenté le encanta la humedad y también voy a buscar un lugarcito y saben dónde los voy a ubicar en este mueble que yo tengo que ustedes no lo ven eh las voy a poner ahí abajo con muchísima iluminación eh pero en la sombra para que se recuperen y ya van a ver que se va a recuperar muy fácil eh nos vemos otro momento que tengan un bonito día chao yo me voy a quedar acá ponéndoles agüita estas preciosidades y ya les voy a estar mostrando también en otro momento cómo va su proceso ahora sí chao preciosos que tengan un bonito día chau ¿no? reicht chau ¿neño? esa